Muchas gracias amigos del estudio, me encuentro ahora mismo en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno donde en este momento el presidente de esta organización política, Ignacio Paliza, estará hablando a los medios de comunicación, presentando un balance de lo que ha sido de acuerdo a esta organización política el desarrollo de las elecciones presidenciales y congresuales. De inmediato vamos a pasar con las palabras de Paliza. Y muy buenas tardes a todos ustedes, amigos de la prensa y el pueblo dominicano que a través de ustedes se informan de los acontecimientos nacionales, en este caso, sobre el trayecto del proceso electoral que se vive en el día de hoy. Quiero iniciar mis palabras felicitando al pueblo dominicano por su alto nivel de civismo, su prudencia y su participación en este evento. Claro, al corte de la cuna del día, en donde se proyectan nuestras proyecciones, entienden que las votaciones estarán dentro del parámetro de lo usual, en las proyecciones que usualmente nosotros vamos ponderando y viendo el flujo de votación en cada uno de los centros de votación a nivel nacional. Felicitar además a la Junta Central Electoral por el montaje en horas temprano de la mañana, de manera oportuna, sin importantes elementos a resaltar, ninguno de ellos que pueda empañar el proceso hasta el momento y que no haya sido debidamente atendido y correspondido por las autoridades electorales en los diversos actores del proceso electoral. Nosotros estamos esperanzados, optimistas, de que al culminar esta cortada de votación, el pueblo dominicano, nuestra democracia saldrá más consolidada, saldrá más fuerte y tendrá motivos para, como dominicanos, celebrar y comunicar al mundo cómo nuestra democracia va dando pasos adecuados en el transcurrir y en el desarrollo de su vida institucional. Siempre habrá elementos a mejorar, espacios por perfeccionar, pero el sentido general de la democracia dominicana es hoy una muestra, amuestras hoy, de su madurez y de su solidez, sobre todo si contrastamos el proceso del año 2020 y la experiencia que tuvimos en aquel proceso electoral donde, por cierto, en República Dominicana se dio lo que quizás nos había dado en alguna democracia de la región y a la suspensión de las elecciones en las horas de la mañana. Habíamos conocido de procesos con irregularidades, pero con suspensión no conozco yo una de la experiencia latinoamericana. Y de ahí al proceso de febrero de este año y a lo que estamos viviendo en el día de hoy, no hay duda que hay motivo de eso para que el país pueda celebrar la solidez de su democracia y cómo vamos dando pasos acertados cada vez más. Al final del día, el resultado será, esperamos que así sea, que el pueblo dominicano no ha soñado, no ha pensado, no ha querido y que la voluntad popular primará al culminar esta importante jornada con la democracia y con la historia. Agradecemos también a ustedes, los amigos de la prensa, porque en un mundo con cada vez más fluidez de información, con muchas informaciones en oportunidades encontradas, ustedes tienen siempre la oportunidad, la responsabilidad de hacer justicia y de colocar cada cosa en su respectivo lugar. Y pueden colaborar o contribuyen con la fortaleza de este sistema democrático en la proporción de las informaciones que nos tienen siempre acostumbrados a dar en sus respectivas etapas del proceso electoral. Así que invitar al pueblo en estas últimas horas a que vaya a votar, a que lo hagan de la forma que hasta el momento se ha podido celebrar y que al final del día celebremos como dominicanos en unidad el triunfo de la democracia dominicana. Cualquier pregunta e inquietud con muchísimo gusto, Aben nos ayudaría a modular las preguntas, pero felicitar hasta esas horas el comportamiento y compromiso de los dominicanos y cada una de las cadenas que fortalecen o que componen esta democracia nuestra por los pasos que vamos dando hasta el momento correctos. Caliza, en la viera de el total, nosotros tenemos que saber ¿Qué tienen que decir las autoridades del Partido Novo será el Poder no pretende ante las denuncias de partidos de oposición? Irregularidades en el proceso de elecciones, específicamente algunas boletas que aparecen en propicias de la policía, como por ejemplo la ley de Esquina, denuncian estos que hay boletas remarcadas por los partidos salidos al PDN y de igual forma también ciudadanos que ya han sido de hecho en las elecciones municipales y en estas elecciones no han podido votar porque les apareció el Poder no pretende el Poder no pretende No, he conocido otros casos de ciudadanos empadronados en el exterior que las elecciones municipales sí tenían el derecho de votar efectivamente en el territorio dominicano, en el territorio donde ellos son originarios, donde están identificados como originarios, pero que para los presidenciales votan en el exterior. No tenemos elementos hasta el momento, ningún elemento hasta el momento que a nosotros nos preocupe o que invite a pensar de que no hay un montaje correcto y que el resultado será el que el pueblo dominicano estima, no solamente a nivel presidencial, sino también a nivel del Congreso Nacional. Hasta el momento el montaje ha sido oportuno, en tiempo, no ha habido elementos en ninguna mesa que no hayan podido corregirse y el proceso se está llevando a cabo con la normalidad del lugar y al final del día tendremos ganadores, tendremos algunos que quizás sus propuestas no hayan sido debidamente cogidas, pero al final el resultado será uno que beneficiará a la democracia dominicana y el país en sentido propio y eso es lo que en nuestro levantamiento que hemos venido haciendo podemos compartir con todos. Claro, habrán algunos en el trayecto que intentarán justificar su propiedad y creo que el resultado al final del día será uno que invitará a reflexionar sobre el futuro, pero no a justificar a justificar el presente de una forma que pueda rellenar el propio proceso que es de todos los dominicanos y las dominicanas. Romineria, BTV, Canal 32. Parisa, más temprano Rafael Paz denunciaba que el partido de gobierno ha cambiado las carpas por casas para fines proselitistas cerca de los recintos electorales. Y segunda pregunta, saber, me imagino que ya tienen la comparativa a esta hora de la tarde, de cuál es el nivel de participación en comparación a las municipales. si ven mayor concurrencia en este proceso a nivel presidencial. Ya les dije que en el trayecto de estas elecciones y hacia el futuro, culminando el proceso esta noche y conociendo los resultados, habrá algunos que antes que reflexionar sobre su futuro, que creo que es lo que ordena, manda y invita a la población a intentar justificar el presente. Creo que el pueblo tiene mucho madurez, el pueblo tiene, hay mucha sapiencia en la verdad colectiva y en la felicidad colectiva del pueblo dominicano y creo que el pueblo hoy necesitará con mucha fuerza y con mucha fortaleza y solidez lo que viene. Y ahí pudieron observar las declaraciones del presidente del partido revolucionario moderno, Ignacio Paliza, llamando a los ciudadanos que todavía no han ejercido su derecho al voto para que acudan a las urnas de manera organizada y pacífica, así como también se refirió a los incidentes que ha denunciado hasta el momento la alianza rescate que integran los partidos de la liberación dominicana, la fuerza del pueblo y también el partido revolucionario dominicano. Es todo lo que tengo hasta el momento, hasta el momento porque hay más informaciones a lo largo de la tarde. Retorno con ustedes a los estudios, Moisés González en un momento.